Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés de la Digirudería y en este video les voy a presentar el Digiridoo que me encargo Ching Chou de Taiwán él me escribió por Facebook y me dijo que le gustaba o le había gustado el sonido del agave entonces quería probar uno y bueno, después de algunas conversaciones quedamos en construirle un Digiridoo de agave en Do de campana grande y bueno, aquí está el resultado la boquilla es de grevilla robusta, es de la madera que usé para el Dig que estoy haciendo que va a ir a Costa Rica esta es la campana cada vez voy achicando más la campana de los agave porque hay veces que la hago demasiado grande y queda un Diggy un poco grotesco, como mucho entonces cada vez me estoy acercando con el corte más hacia arriba este es un Digi muy resonante, es capaz de hacer vibrar mucho el lugar donde se está tocando obviamente ahora en exterior eso no se va a apreciar y en un video tampoco pero sí en persona y en una habitación cerrada y además el tono hace que sea un Digi muy profundo de sonido no es un Digi que esté hecho para tocar rápido o hacer ritmos complejos o muy virtuosos pero sí está hecho para buscar profundidad en un sonido entonces un Digi que si es tocado de manera meditativa es un Digi muy completo que va a poder guiar cualquier viaje que se desee hacer un Digi que si es más fácil de trabajar con el Digi muy breve y las dos nosotras se están llegando a TQT y las dos nosotras se están llegando a TQT o pero no es así que se desee hacer laPQT Se siente muy rico como vibra este Ditch. Bueno, este es el Ditch que se va a Taiwán prontamente, muchas gracias a todos los que me encargan Ditch porque gracias a eso yo puedo continuar trabajando en esto y continuar la vida en la que llevo vinculada al instrumento. Así que bueno, ojalá les haya gustado el video, voy a estar subiendo más de distintos Ditch que vaya haciendo. Si les interesa tener un Ditch de los que fabrico yo, me escriben y vemos que es lo que podemos hacer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.